muy buenas todos dragoncitos del señor que tal están aquí estamos de regreso una vez más en dragon city y bueno gente hoy se viene por aquí un vídeo súper genial avanzando un poquito más en la isla luna llena que hoy es su último día pero bueno me quedan todavía dos recolectas más la recolecta de la tarde y de la noche así que bueno espero que me vaya muy bien y me pueda llevar buenas recompensas si no pues tendré que comprar unas cuantas fichitas y hablando de comprar estoy viendo que hoy estas ofertas de mega pack que ayer me salían pues ofertas similares creo que hoy me las nerfearon o sea están dando menos cosas que ayer o es idea mía bueno no lo sé de todas maneras no iba a comprar pues ya nada más por lo menos por este mes creo que no voy a comprar ya nada más en dragon city ya les di todo mi dinero este mes me la voy a pasar bajo un puente por su culpa y pues vamos a ver qué tenemos por aquí tenemos a alguien entrenando que ya terminó mire nada más mi vampiro que está pues cada día más chetadísimo es poqui le llamaban le necesitamos cambiar ese nombre este vampiro y este vampiro como que si se ve malvado a lo mejor a este vampiro si le pongo de nombre a lucart o algo así y pues yo creo que le voy a entrenar de una buena vez su otra técnica porque pues no estoy ocupando este dragón este vampiro estoy ocupando más a otros y pues también pueden ver por aquí que a mi dragón vampiro soberbio ya lo subí a nivel 45 pues porque me a lo que dije voy a gastar comida también subí creo que a rosito a nivel 30 a suicún a nivel 30 y dije me voy a alocar los voy a subir un poquito para poder pasar de arena porque la arena de agua estaba súper complicada poder llegar a la siguiente y se me complicó muchísimo se me complicó tanto pero de todas maneras lo he conseguido se los dije que iba a poder remontarla todo gracias a este vampiro al vampiro soberbio que es un kraken y pues vamos a poner por aquí entrenar al otro a este para que tenga sus técnicas ya chidas el rayo tesla que va a ser pues mucho mejor que la otra técnica que tienen y pues ya está no a ver ok esta técnica tarda mucho más en entrenar no sé por qué la otra 24 horas y esta tarda 40 y tantos pues porque sí porque así quiere social point y bueno también tengo por aquí otras cosas que mostrarles miren aquí ya tengo mis huevotes listos de heroicos pero esto es que esto yo creo que lo voy a reservar para cuando salga un cofre de estos de eclosionar no sé cuándo sale el cofre de eclosionar pero pues estoy esperando cofre de eclosionar cofre de cruces porque creo que tengo por aquí legendarios que me han salido aquí tengo un legendario 100% garantizado y creo que aquí también me tocaron legendarios me tocaron dragones kratus no estoy seguro pero pues estoy esperando esos cofres y bueno en este cofre creo que vamos también bastante bien vamos por el cofre número 6 queda un día bueno prácticamente dos días y a lo mejor lo conseguimos estoy aquí en cuarto puesto de mi alianza o sea que le están echando ganas y les decía a los miembros que cada quien tiene que hacer como 20 mil puntos para llevarnos pues el cofre al máximo no el cofre a nivel 6 así que a ver si lo conseguimos y bueno después de esta plática vamos a ver qué tal estamos en las ligas no puedo hacer combate en las ligas gente me quedan 3 horas 11 pues para hacer combates así que no las voy a hacer y también déjenme decirles que me desperté tarde puse mi alarma puse mi alarma para este la prueba esta de heroico y no me desperté me desperté hasta las 8 y media de la mañana 4 horas 4 horas después de que sonó la alarma y pues estoy un poquito atrasado con esto pero creo que de todas maneras me va a dar tiempo porque el primer día me acuerdo que adelanté una prueba por así decirlo no así que creo que si me da tiempo de llevarme la fase 10 y la fase 11 o por lo menos eso espero porque quedan pues 17 horas de esto y quiero llevarme mi dragón heroico a dos estrellas y si se puede a tres porque ya está chetadísimo déjenme mostrarles mi dragón heroico este el tectónico que varios me estuvieron dejando en los comentarios nombres para este tectónico y yo creo que el que más me gustó pues sería doradito doradito me gusta y creo que se lo voy a poner porque le iba a poner war master doradito pero no le queda war master tectónico pero tampoco le queda y pues le voy a poner doradito mira ahí está porque es tan bonito que se lo merece doradito además así siempre que lo vea me va a dar hambre porque me imagino algo doradito y pues ya está lo tengo en que en qué rango lo tengo lo tengo en a menos porque he estado haciendo muchos combates contra mis compañeros contra mis amigos y pues ya hoy hoy literalmente llega a a plus y va a destrozar así que bueno gente hoy va a estar súper genial pero bueno vamos a meternos a la isla luna llena para gastarme las fichas que tengo y pues a lo mejor hasta compro fichas para llevarme más recompensas a ver nos habíamos quedado por aquí déjenme seguir la ruta la ruta que estoy siguiendo es la de dc manuel que vi su página de facebook por ahí vi su ruta y pues es la que estoy siguiendo así que si la riego es su culpa así que bueno estábamos por aquí perfecto tengo que reclamar la pieza obviamente ahí está 250 después tendría que reclamar el cofre que está abajo este cofrecito y pues a ver que nos toca que nos toquen muchas cosas tres esquirlas lunares bueno pues ya está tres esquirlas lunares después de hacer esto tengo que dar la vuelta otra vez otra vez otra vez toda la vuelta toda la vuelta hasta hasta acá a ver a ver sí 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 hasta donde nos habíamos ido para el otro lado pero ahora ir para el otro lado y conseguir el cofre creo que es hasta aquí gente bueno tal vez me la estoy jugando me gustaría hacerlo con el wifi off pero pues no se puede porque me pueden banear por horas y no quiero que baneen por horas aunque me han dicho que banean solamente por un ratito por utilizar el wifi off pero yo no me quiero arriesgar en una de esas me banean permanentemente y pues que hacemos sin los vídeos de del papu makoto aquí este subiéndoles dragon city que yo sé que les encanta y ya saben que si les encanta dragon city si quieren que siga subiendo esta serie aquí al canal simplemente apóyenla con su suculento like eso me alegra muchísimo también ver sus comentarios positivos por aquí en los en los vídeos que me digan makoto eres un crack y todo eso siempre me alegra no así que venga vamos a reclamar ahora este cofre ahí está estoy siguiendo su ruta de de esta persona y pues por aquí nos encontramos otra pieza ahí está y nos encontramos otro cofre perfectísimo hasta ahorita creo que todo va bien otras tres esquirlas después tenemos que regresar hasta el punto de partida y ir para el otro lado no me lo puedo creer es en serio o sea tendríamos que regresar hasta aquí y ir para el otro lado cracks ahora vámonos para acá perfecto y pues está un poquito extraño este mapa al parecer nos dan cinco orbes del dragón aullido nos darán más cositas nos darán algo bueno dos orbes del dragón rem por aquí otro cofrecito y de hecho ayer en los comentarios me habían dicho que ya había equivocado con la ruta pero pues espero que no espero sinceramente que no porque por aquí voy a encontrar otro cofre y también otra pieza gente así que vamos allá he estado viendo los vídeos he estado siguiendo las recolectas y todo así que por eso tengo esta cantidad de fichas y pues espero que me dé más que suficiente tengo también ya varios orbes del dragón sombra lunar que a lo mejor lo puedo ya invocar y todo pero pues me los voy a guardar por si en algún día me dan el dragón completo y pues poderlo potenciar a una estrella ¿no? yo creo que sería lo más listo dos esquirlas lunares y también la pieza de este dragón ahí está ya tenemos otra pieza y ahora que más nos hace falta tener que regresar otra vez hasta el punto de partida uff hasta el punto de partida otra vez que sería este ¿no? sería hasta aquí ahí está treinta después tener que ir hacia abajo tres pasitos a ver uno ahí está perfectísimo dos ahí está y me llevo dos gemas bueno pues no está tan mal ¿eh? están generosos los cofres tres y tres ahí está el tercer cofre y después de esto hacia la izquierda cracks o sea aquí no vamos a agarrar la pieza esta de del otro dragón sino que nos vamos para el otro lado la tratamos de evitar completamente y aquí tenemos el cofre que les estaba diciendo ¿no? un cofre con cinco esquirlas lunares bueno me están haciendo ruido por aquí afuera de mi ventana típicamente siempre me hacen ruido a mí mientras estoy tratando de grabar y después de aquí tenemos que regresar al buen camino al buen camino y parece ser que sí me tengo que llevar el el esta cosa sí parece ser que sí bueno pues lo voy a reclamar pero porque creo que es obligadamente ¿eh? pero si no, no lo reclamaba después otro pasito y otro pasito a ver ahí está a lo mejor sí ya me equivoqué en esta ruta pero esperemos que no a ver después de ese pasito otro pasito más aquí están estos cofres están cargadísimos ¿eh? miren nos dan cinco de dragón sombra lunar y también del dragón rem o sea que está súper bien ¿eh? y después de aquí de aquí tenemos la pieza pero no la vamos a agarrar ahorita porque tenemos que ir hacia la derecha primero a ver primero hacia la derecha discúlpenme por el ruido que suena de fondo espero que no suene tanto en el video porque pues no es mi culpa sino que así es donde vivo así es donde vivo y bueno me acaban de dar una llave para lo del rescate al dragón ¿eh? y pues por aquí tengo otro cofre luna llena ahí está con dos esquirlas lunar más y por aquí tenemos la pieza del dragón lady luna perfecto me quedan trescientas quince fichas y yo creo que ya no me alcanza para nada ¿eh gente? yo creo que ya no me alcanza para nada más aparte que de aquí tenemos que volver al buen camino tenemos que regresar por aquí a acá y tenemos que reclamar ahora sí la pieza de aquí abajo esta que va a ser la pieza número nueve ya solamente me hace falta una pieza para tener a mi dragón lady luna y pues terminar esta ruta que bueno yo creo que con las dos recolectas que nos quedan va a ser más que suficiente para llevarme pues todo esto ¿no? todo este evento así que bueno espero que a ustedes también les esté yendo genial en el evento de la isla luna llena déjenme aquí abajo en los comentarios por cuáles dragones fueron este ya consiguieron suficientes orbes para invocar al dragón sombra no lo sé y bueno pues creo que eso sería todo por el video de hoy no no es cierto quedaría un poquito corto ¿no? yo creo que lo que vamos a hacer va a ser este va a ser un par de combates ¿no? miren aquí tengo cosas para invocar dragón lunático dragón aspirante dragón sagrado ustedes déjenme aquí abajo me dejo en los comentarios si puedo invocar algo de esto o me espero y pues este voy a hacer unos cuantos combates en la arena ¿cómo se quedan? en la arena para seguir subiendo y bueno gente ya estamos por aquí en las arenas listos para destrozar con mi super equipo que ahorita estoy remontando como pueden ver ya estoy en maestros de mar 2 se los dije que podía conseguirlo podía remontar esto aunque parecía imposible con los dragones que tenía pero lo he conseguido al final porque bueno se ponía complicado de verdad pero pues yo creo que si una vez logré llegar a maestros 3 hace un año con los dragones que eran más malos los que tenía todavía o sea tenía dragones más malos hace un año y lo conseguí llegar a ser maestro 3 pues ahora también lo tengo que conseguir ¿no creen? y bueno ahorita tengo un equipo chetadísimo y pues vamos a enfrentarnos a esta persona venga vamos a darle luchar sin miedo si ataca primero él me va a pegar muy fuerte con fuego pero como él no ataca primero yo le voy a pegar muy fuerte con mi técnica que dice victoria temeraria porque somos unos temerarios miren nos quitamos vida y pues nos van a destrozar uff pues por poquito eh por poquito y me destroza este tipo que también tiene fuego y sale su lado sale justamente a destrozarme eh pero bueno tenemos dragones que tienen bélico como por ejemplo mi war master caído del cielo que le va a hacer aquí añicos de un solo golpe ya están llega este dragón que se llama homosexuales ¿cómo se quedan eh? bueno pues vamos a darle un agujero negro y ya estaría hemos destrozado también me gustaría probar a mi war master tectónico bueno a mi doradito por aquí pero no quiero arriesgar se los voy a mostrar cuando ya lo tenga en A plus y con una estrella o dos estrellas para que vean su poder de verdad o se los puedo mostrar contra mis amigos bueno un combate gratis un combate gratis aquí si se los puedo mostrar este combate gratis le va a servir a doradito pues para farmear así que a luchar me encantan estos combates donde pues gana si o si y pues ya está vamos a darle ahí tienes miren es que se pasa de listo mi doradito mi doradito está más chetadito me encanta con su skin se ve súper elegante su skin amarillita se ve como un super saiyajin verdad o como un caballero de athena ya está ya hemos llegado a A y ahora nos falta nada para llegar a A plus que yo creo que llego hoy y voy a ser súper feliz así que bueno nos llevamos pues unas cuantas cositas unos cuantos orbes ahorita mis cofres están pues descansando pero miren aquí ya tenemos oponentes nivel 40 nivel 40 y dirían muchos Makoto tienes miedo la verdad es que si si tengo miedo porque creo que no tengo nadie de fuego que le haga muy fuerte a este sonso aunque este si le pueda ser fuerte yo creo que si podríamos ir así pero el tiene el tiene de todo para partirme la cara o sea este va a ser un combate muy difícil y yo lo saltaría yo buscaría otro combate facilito pero yo sé que ustedes quieren ver acción ustedes quieren ver sangre verdad y si perdemos no importa da igual si perdemos pues ya perdí y listo pero vamos a ver que nos toca por aquí tenemos uff tenemos de todo miren ese noble inverión noble inverión de hecho estoy seguro que tiene más vida que yo nada más que yo ahorita activé el templo este para tener más fuerza todavía y pues por eso tengo 86 mil si no él tendría más que yo y bueno ahí te va un óxido más que te va a quitar las ganas de vivir te acaba de quitar todo te acaba de quitar la vida misma uff esto fue súper genial y si ahora le pego con la victoria temeraria cuánto quito de victoria temeraria así no lo sé pero no me voy a arriesgar pero primero me lo voy a comer así un poquito y después le voy a pegar con la victoria temeraria o no hace falta óxido óxido la victoria temeraria es para los débiles para los temerarios a ver es que con esto lo destrozo estoy segurísimo venga victoria temeraria si perdemos es porque somos tontos 130 mil increíble este dragón me alegra la vida este dragón es de los que más me ha gustado de los que he comprado últimamente y ya espero que salga el otro dragón vampiro por favor dónde está el otro que también lo quiero comprar no que ya no ibas no que ya no ibas a comprar nada durante este mes es cierto pero si sale el dragón vampiro o sale algún dragón chetadísimo me lo compro supercell digo social point es que ya confundo empresas supercell social point este social point me lo compro solamente por ti porque eres un crack y pues miren aquí tenemos otro combate que creo que está más facilito pero déjenme decirles que el dragón este anemona este dragón lo estuve odiando en la anterior arena porque no podía utilizar mis otros dragones y pues me estaba fastidiando siempre siempre me fastidia a mi dragoncito este vampiro me lo fastidia mucho muchísimo porque tiene técnica con turno extra y me pega con técnica de fuego y me destroza así que bueno hoy toca destrozarlo a él destrozarle la carita a ver de hecho que es fuerte contra agua tengo algo fuerte contra agua pues yo diría que no pero bueno así ven lo que tengo por aquí tengo pues mis dragones más o menos y todavía me falta entrenar algunos me falta subir algunos de nivel cuando haya un frenesí porque toda la comida ya me la estoy gastando a lo tonto y cuando haya frenesí otra vez no voy a tener nada así que bueno vamos a ir así gente voy a ir así porque soy así de arriesgado uff lo estamos haciendo súper bien y yo creo que este va a ser el último combate del video porque no quiero que quede tan largo como últimamente están quedando los videos están quedando súper súper largos y pues yo sé que les gustan pero pero tampoco es para tanto otra no puede ser no se murió no se murió con eso y puede que el próximo dragón me mate así que voy a ser inteligente voy a hacer el cambio aquí por Kratos Kratos échatele con una luz pura Kratos también está mamadísimo pero este tipo miren es un crack es lo mejor del mundo y no tuvo turno extra porque si hubiera tenido turno extra me desgraciaba me desgraciaba la existencia a ver energía fósil ahí está te pegamos bastante bien a este no le haces nada a mi war master caído y te parte el cráneo a ver tormenta por favor tus tormentas a mí tus tormentas a mí a ver vamos a cambiar por mi vampiro que creo que le puede ganar le gana fácilmente tengo 43 mil de vida tampoco es mucho pero yo creo que primero me lo quiero comer me lo quiero merendar a ver me lo meriendo me subo pues bastante vida él no me hace ni cosquillas y una aurora boreal y lo mandamos a su casa el dragón anemona necesito ese dragón y de hecho creo que dan sus fichas por aquí en las arenas muchos lo han conseguido aquí sus fichas digo sus fichas lo que sea para poderlo invocar y poderlo subir a una estrella dos estrellas tres estrellas y yo estoy pobre y bueno ya aquí ya me encuentro con lo mejor de lo mejor claudia cedres que tiene aquí dragón 70 dragón 55 y 55 así que bueno gente por aquí lo vamos a ir dejando como les estaba diciendo no quiero hacer este video tan largo tal vez mañana les muestre ahora si a mi tectónico AA plus y pues vamos a reventar ahora si con él y a lo mejor hasta a una estrella o dos porque a lo mejor lo adelanto no lo sé y pues va a ser super genial doradito esperen ese video también esperen los otros videos de mis otros heroicos que tengo por aquí puestos también el de mi titán natura el de mi VIP mítico que me hace falta mostrarles y me hace falta mostrarles un montón de cosas pero creo que hasta ahorita los videos han estado quedando exquisitos así que no se pueden quejar déjenmelo aquí abajo en los comentarios Makoto tus videos son suculentos como tú como tu carita eso me alegraría la vida ver un comentario así hasta le daría corazón y pues me daría mucha gracia así que bueno si les gustó el video pueden dejar su suculento like comentar compartir suscribirse aquí al canal si no lo están y sin nada más que decir nos vemos en el siguiente chao